Por unos días Berlín se convirtió no solo en la capital de Alemania, sino en la de los juegos online a nivel mundial. Muy cerca de los monumentos más famosos de la ciudad, la compañía Frogster nos construyó una playa improvisada para presentar su título estrella este año, Tera. Todavía en fase de desarrollo y sin fecha de lanzamiento definitiva, Tera es la adaptación de un juego coreano. En su país de origen ha arrasado gracias a su particular planteamiento dentro del género. Nuestro trabajo consiste en adaptar y coordinar los desarrollos internos entre los programadores en Corea y Frogster, aquí en Europa. La comunicación tiene que ser muy fluida entre las dos compañías. Pero más allá de ajustarlo un poco a los gustos occidentales, en Frogster se han esforzado en introducir importantes novedades. Tera va a ser conocido por su revolucionario sistema de combate y sus impresionantes gráficos. Guarda mucho parecido con los títulos en tercera persona para consolas, como God of War. Esto significa que tienes que buscar a los enemigos con el cursor, escapar en tiempo real de los ataques. Si un monstruo intenta alcanzarte, tienes que esquivar, bloquear tú mismo, sin pulsar un botón que lo haga automáticamente. Llegados de todos los rincones de Europa, los invitados al evento pudimos probar en primicia la última versión del título. Los creadores han diseñado un mundo virtual dispuesto a hacer frente al mismísimo World of Warcraft y que llama la atención desde el primer vistazo, sobre todo en las luchas. Sin embargo, las partes de aventura podrían resultar demasiado espesas, por lo menos para los usuarios que no están muy familiarizados con este tipo de juegos. Hasta ahora, Tera, Froxter era conocida por sus juegos gratuitos. Tera supondrá su primer título en el que habrá que pagar, pero desde otro punto de vista también tiene sus ventajas. Nos preguntábamos si tener una tienda virtual o no. Al final no va a haber nada de eso. Todos los usuarios tendrán el mismo juego y no habrá pagos adicionales. Todavía es un poco pronto para juzgar a Tera como se merece. Con el E3 a la vuelta de la esquina y lo populares que se están volviendo este tipo de juegos, seguro que dentro de muy poco tenemos noticias suyas. Cualquier excusa es buena para que nos vuelvan a invitar a Berlín.